la mala calidad en la imagen de mis vídeos es debido a sabotajes por parte de la empresa google youtube y tal amigos reclamar el artefacto alienígena bueno desastroso desastroso todas las partidas que estoy jugando una de más desastrosa que la otra imposible matar a alguien imposible 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 y yo tengo con los sony viste me caigo el agua me caigo el agua yo pensé que estaba pegando al extraterrestre no le estaba pegando al ovni bueno que fue una forma rápida de bajar eso no cabe ninguna duda pero me hizo daño me hizo daño a mi psiquis dónde está el cofre que tiene que estar acá agarrá el ladrillo que está esperando no se supone que tiene que estar lleno de cofre por todos lados desastroso desastroso no lo mate porque por un cachito así porque se me quedó trabado en la puerta si no se me hubiera quedado trabado en la puerta lo mataba agarrame que lo mato agarrame que lo mato bueno partida malparida como pocas muy bien tendría que haber una forma de trabar una puerta no? eso estaría bueno que pudieras trabar una puerta vamos a venir al centro del pueblo directamente no se puedo pasar a través de la montaña si puedo puedo y lo haré vengan wechines vengan vengan superen mi técnica de bajada rápida superen desastroso Alto ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no me deja editar? ¿Por qué? ¿No me deja editar? No sé. No sé cómo se edita esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, se vuelve urgente irse Escucho gente Escucho gente, escucho gente Ahí está, boludo Qué duro que sos, papá Pero no, me estoy moviendo con todo No me podés pegar así No me podés pegar así No me podés pegar así ¿No ves que me estoy moviendo? Me estoy moviendo, es imposible pegarme esos tiracos ¿Entendés? No debería ocurrir nunca Cuando te eligen para morir, morís Es así Bueno, por lo menos maté a dos Por lo menos Va uno en realidad porque el otro era un robot No era una persona Era un dummy A ver Vamos a Bariloche Vamos a Bariloche Va a ir todo el mundo a Bariloche No importa Me importa, mejor, mejor Así pruebo más mis habilidades Ya me parezco a Goku Bueno, muy bien Tuve que abrir antes, eh No se vayan a creer Vengan Vengan, vengan, bochines Vengan Vengan a pelar con Raymond Vengan Pero dale, pica ¿Qué pasa? Me están Últimamente sacándome todos los cofres Pero pica No sé por qué se niega a picar Estamos en territorio hostil No está en el baño No está acá No está acá, no está acá Vamos a ver Vamos adentro me parece que ninguno se atrevió a entrar, huyeron todos huyeron todos huyeron, pobardes barras de musicas barras deques barras bom barras de luca Ah, te desviaste. Te viniste por acá, guachín. Te viniste para acá porque no pudiste contra el nombre que me precede. No pudiste. No pudiste. Y acá, ¿qué hacemos? A ver, le podemos poner a nafta. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Y el superprimero que tiene que estar acá ¿Dónde está? Bueno, estamos afuera Habría que ir acá, por ejemplo Y podemos hacer la camioneta, sí Efectivamente ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Mieron eso? Euler se tiraría de los pelos Bueno En realidad no es Euler Es Euler, pero bueno Ustedes me entendieron Ustedes amantes de la física Y de la matemática y todo eso Bueno, me dice que está todo super luteadísimo Sí Efectivamente, todo super luteado Dejan el oro, boludo El oro le sirve para arrasar ¿Por qué no quieren agarrar el oro? ¿Qué tienen? ¿Miedo? No me dispara No me dispara el arma No me dispara el arma No me dispara el arma Estoy muerto, estoy muerto Amigos, estoy muerto Estoy muerto Subite Dejá de dispararme Super mal Dejá de dispararme Dejen de dispararme Manga de hijos de su madre ¿No ven que estoy muy malherido? ¿No ven? Que es inmoral dispararme así ¿No ven? ¿No ven? Genial Un tiburón Muy herido, muy herido Estoy muy herido Amigos, estoy muy herido ¿Qué pasó con el resto de la casa? ¿Qué pasó con el resto de la casa? Bueno, recuperamos la vida casi Desde el fondo de la tumba Casi, casi Uy, ¿por qué me están disparando? Me siguen disparando, señoría No sé qué voy a morir Por lo menos me llevo el oro Me llevo el oro de la tumba Acá ¿Dónde se están tiroteando? ¿Dónde? Che, escucho el cofre Pero no sé Bueno, no sé Estos cofres me desconciertan Che Y, vení Disparame Tengo que ir, ¿no? Vale, le voy a hacer Frente Total Tengo que ir, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué se vuelve? Cinco Che, pero no me duró ni 10 metros El OVNI no me duró ni 20 metros ¿Cómo puede ser que dure tan poco una calidad extraterrestre? ¿Eh? No le pude disparar, no le pude pegar, no le pude hacer nada Bueno, listo, quedamos así Lancha, lancha, lancha Sí, tiene que haber una lancha, sí, por favor No, me he churido en la lancha No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No podés dispararme así, no podés Increíble Siete, no No podés dispararme así, guachín No podés, tenía un OVNI 0 kilómetros No podés matarme así tan fácilmente No podés No podés Noticias ¿Alguna vez sientes que alguien te está observando? Sí, un tal Billy Un tal Billy que me rompe las pelotas Bueno Prende fuego de estructura Me quedan 11 minutos Oh, cierto Que tengo que Tengo que hacer eso Me he olvidado Bueno Qué tiraquito Bueno A ver Bien vertical el asunto Podríamos venir Caverno a tiro con lo de Jill ¿No? C, 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 c Siempre pierdo Pero es interesante Tendría que ser en un río Por ejemplo Acá En realidad Tendría que ser allá A ver No, no llego No llego Ah, viste Desde arriba Es interesante Mirá Qué loco ¿Dónde está el cosa? Si yo Siempre entro a las fincas navegando ¿Qué fue eso? ¿Qué fue ese ruido? ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre? Uy, boludo Me están jodiendo Bueno Agarré algo Pero Me parecía que había visto Unas curaciones por allá Pero Escucho un cofre Escucho un cofre Veo balas Tejo Repas Unidimo Unidimo Unidima Laps Por Venimo Unidimo Rubido Unidimo Par Pru Unidimo 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 Para voy a volver acá para buscar el vehículo, cuando me quiera huir, porque me estén matando los de Jill, bueno, donde está el coso de Jill, allá, allá hay una casucha, acá hay balas, acá agarramos esto, lo metemos acá, acá hay dos no hay tú en la luz y y 1 2 Escucho pasos, escucho cofres, escucho de todo. No, pero está acá abajo. Eh, ¿cómo hace para dispararme? No puede dispararme así, o sea, hay algo malo, o sea, me dispara a través de la pared. Eh, loco, para un poco, para un poco. No, no, no hay forma de que me disparara por ese pasillito, o sea, tenía que haberse puesto, se tendría que haber alineado, y ¿cómo hizo? Aparte me pegó todos los tiros, todos, no erró uno solo, no erró un solo tiro. Muy bien, me cago en la táctica evasiva, me cago. Muy bien. A ver, los de Jill, siempre me matan los de Jill. No era de Jill, esta era una mina que ni siquiera había caído en paracaídos, o sea, ni vi de dónde salió. Che, no hay ovnis, mirá, qué loco. No hay ovnis. Se fueron los ovnis. Muy bien, quedamos ahí. Se llevaron a la cervecería y se fueron. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se llama el lugar? ¿Cómo se llama el lugar? Todos los enemigos en un cono. Vamos a ir acá bien en la punta, así los tenemos todos del mismo lado. Lo que me revienta es quedar rodeado. Eh, loco. ¿Qué le pasa a este juego, boludo? ¿Qué le pasa? No sé qué le pasa. ¿Qué le pasa? Le disparan la cabeza de frente. Este, tres tiros, todo, 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 todo. No le pegué ni uno. Ni uno le pegué. Ni uno le pegué. Y eso que estaba agachado, me parece. Lo que pasa es que estar agachado, ese tipo me disparó al centro y me pegó en la cabeza. O sea, estar agachado es una ventaja, pero también una desventaja. Aparte, yo ni escuché el disparo de él. O sea, ni me disparó. O sea, no sé, este juego del orto. Cuando se te pone así, jodido, se te pone jodido, che. No hay forma de... Mirá que yo soy un tipo que... No te digo que tengo los super, super reflejos, pero... Tampoco soy tan lento. A ver, Ratio Ictus. Bueno, muy bien. Bueno, en todos lados nos matan, loco. No podemos ir a ningún lado, porque en todos lados nos matan. En todos lados nos matan, en todos lados. Vamos a caer acá y vamos a ir a la ciudad. Este edificio es importante, hay que estudiarlo bien, porque tiene muchas cosas. No me deja tener ni un poquito de ventaja el juego, loco. Ni un poquito me deja, ni un poquito, no me deja ni un poquito. Ni un poquito de ventaja, ni un poquito. ¿No se puede pescar en la piscina? Justo tenía un tipo a tiro. Justo le había empezado a pegarle. Había empezado a pegarle. ¿Qué es lo que quise hacer? Había empezado a pegarle. Y no, no hay forma, che. No hay forma. Bueno, acá, ¿ves? Acá es donde tengo el problema, porque acá... Me está diciendo que hay un cofre. Pero no me está diciendo dónde. Entonces yo tengo que recorrer esta escalera hasta escucharlo. Ahí brilla más. Y ahí brilla más todavía. Y debería estar acá. Bueno, no sé. No, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 Un solo tipo de arma, ¿vos te parece? ¡Gracias! 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 Estamos bien adentro Estamos bien adentro Bueno, se están recagando a tiro por acá Pero quédate quieta No te vayas, vení Loco, te vas a morir algún día Que no había luteado nada, sí, tiene un franquito, tres ¿Qué pasó con mi arma? Y un arma yo Entendí qué pasó ¿Qué pasó con mi arma ellos? ¿Ahí me trajo con mi arma de luz? ¡Sí! Ya no puede ser que tenga una sola arma No puede ser Uy hay un ovni No sé que le disparé pero... Ahí te vi, huachín, ahí te vi No se muere No solamente no se muere sino que no sé dónde está Bueno, no sé dónde Katsu se metió Seguimos adentro, muy bien Bueno, me lastimé al caer Tengo un solo tipo de arma ¿Dónde estás? ¿Puedo volver a mi ovni? No me digas Ya te vi, ya te vi Bueno, esto requiere medidas Esto requiere medidas Ahí está, boludo, ¿qué te he pensado? Ay, no había luteado nada Yo dije, bueno, debe tener super armas por todos lados A ver, ¿puedo llevarme esto? ¿Y puedo...? ¿Qué puedo hacer? Puedo curarme totalmente 5 I ¡Suscríbete entre vos! ¡Gracias! Bueno, no pensé que iba a explotar, pensé que se iba a caer y que se iba a reparar. A ver, ¿qué arma? Tengo todas armas súper épicas. Tendría que llevarme esta también, ¿no? Para completar la colección. No es lo mismo. Se me cobran las granadas. Bueno, no importa. Escucho un cofre. El cofre tiene que estar acá, no. No es este, pero... A ver, vamos a hacer así. 300, casi 400. 400, vale. Ok. Ahí quiero el piso de arriba. Ay, no tengo piso de arriba. No sé qué me cayó. Ah, que he hecho pelota. Ah, tengo curaciones acá. Uy, maté a alguien. Increíble. Maté a alguien de un granadazo. No puedo creer. No puedo creer lo que hice. No puedo creer lo que hice. Sin mirar, sin saber, sin nada. Bueno, estoy justo en el centro. Y cuántos somos? Somos nueve. Oh, una friolera de personas. A ver, acá no vino nadie. No te puedo creer. Oh, ya no puedo más conocerlo. Súper, están tantas súper recontraimper armas. Y no me va a dar la oportunidad de usarlo, ¿no? No puedo creerlo. El tiburón se está comiendo a alguien. ¿Qué está haciendo el tiburón? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace ese auto ahí? Basta de cofre. Basta. No quiero más cofre. Lo que quiero es a alguien a quien dispararle. Ese frasquito está tentador allá, ¿eh? Lástima que está afuera. Basta. No quiero más cofre. 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 ¿Hay forma de ir arriba? Quizás sí, ¿no? Saltá cuando te digo que saltes. Cuatro bombillas. Bueno, estamos afuera, hay que ir para allá. ¿Dónde estaba? ¿De dónde salió? Miré para todo lado, loco. ¿Dónde estaba? Increíble, boludo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Miré absolutamente para todo lado. Para todo lado, miré. Cayó del techo. No sé dónde estaba. ¿Escucharon paso? ¿Ustedes escucharon algo? ¿Vieron algo en el radar? ¿No vieron nada, no? Así no se puede jugar, loco. Me tiene que dar la misma oportunidad que a todos. Me quise mover para esquivar los tiros y me bloqueó. No me dejaba moverme. Así no se puede. Bueno amigos, espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar. Darle a la campanilla. Y nos veremos la próxima en donde pierda estando tan luteado como ahora. Le mando un fuerte abrazo. Chau, chau, adiós. Atención, aviso legal. Este canal es poco recomendado. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos formados. Hola, mi nombre es Ramón Vérez y te invito a que veas mis videos en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. Si te gustó algún video, bájalo antes de que Google y YouTube vuelva a borrar todos tus canales.